De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos viviendo en esa esperanza, alegría esperanzadora Así nos quiere el Señor, para eso Dios la vio, no para que andemos triste Por ahí dicen que de repente nos da no sé qué, ver a los católicos Que dicen que son de alegría, que Jesús resucitó y andan todos amargaos con una cara Y cuando cantan, venen con alegría, con una cara de tristeza Demuestren con su vida, me decía un alumno Hermanos, demuestren con su vida, profe Que son alegres porque llevan al Señor adentro Lo que usted nos dice, demuéstrenlo no solo con palabras Sino que en la realidad de su vida Ustedes vayan transmitiendo la alegría del Señor La alegría del Jesús resucitado De que Jesús está vivo, está ahí para ayudarnos Pero transmítalo no solo de palabras Sino que también con tus gestos, también con tu manera de ser Y aquí vamos a ver Qué nos dicen La palabra de Dios Y en Proverbios Que son cosas cortitas, cortitas Que nos ayudan Mira, en Proverbios 22 dice Corazón alegre hace bien al cuerpo Espíritu deprimido seca los huesos Palabra de Dios, está en la Biblia Corazón alegre hace bien al cuerpo entero Tu carita se llena de alegría tu cuerpo Andas bien, andas alegre Estoy diciendo, no sé qué pasa, pero ando liberita Al revés El cuerpo, el espíritu deprimido seca los huesos Hay muchas, muchas Ya científicamente, hermano querido Comprobado De que muchas enfermedades físicas de nuestro cuerpo Especialmente los dolores de nuestro huesito Son faltas de perdón Y falta de perdón ando triste Ando realmente adolorido Ando amargado Ando ahí para adentro Pateando las piedras Como dice uno Y eso, nuestro cuerpo lo va sintiendo Y los huesitos son los primeros Y eso es Muchos, muchos testimonios Que en retiro Que en vista Hay personas que a veces Ni se han podido mover Y se han conversado Han llegado a conversar Le han dicho ¿Cómo está tu vida? Y la ven que es muy amargada Y que el perdón al padre Que ya se murieron Que el hijo Que el hermano Que el sobrino Que el vecino Que el jefe Está lleno de cosas Que me han pasado Terrible, terrible Pero no ha perdonado Y le da vuelta Como el perrito loterano A todos Y eso es lo que Satanás propone Y está ahí Pero mira lo que te hizo ¿Cómo lo vas a llamar por teléfono? No, ¿cómo vas a ir a tu casa? Si mira Mira lo que dijo de ti Y te está ahí recordando Todo lo malo Pero también hay cosas buenas Y piensa en ti Piensa en mi Dios Que aquí hice algo Acá hice otra cosa Y hay tantas cosas Que yo también He podido herir a otra Y quiero que me perdonen Que me entiendan Así que hermano Alegría Del perdón Pidámosle al Señor La gracia del perdón Porque es una gracia Una gracia Señor Ayúdame a perdonar Yo digo Si está perdonado Pero dentro No De corazón Y eso es un proceso También largo Pidámosle A ella se ha amado Que sea Cumpla en nosotros Eso que dice Para ahí en Filipense Estén alegres Siempre Nos repito Estén siempre alegres En el Señor Así que Ese mensaje Para hoy Que nos tengamos En una alegría Esperanzadora De la confianza En el Señor De a poco De a poco Me fuiste dando En la alegría En la alegría Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz En la alegría En la alegría En la alegría En la alegría Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Villa en medio De las estrellas De a poco Te ganaste Mi cariño De a poco De a poco Me mostraste Tú al camino De a poco Me fuiste Dando la vida De a poco Sanaste Mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy Despierto De a poco Se me abrieron Los sentidos Y al viento Descubrí Que estabas Vivo Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tú Y tú Y tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tú ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video